Hola que tal bienvenidos a nuestro canal Objetivo 507 Panamá y como lo prometido es deuda hoy les traemos toda la información de la nueva totalmente Hilux 2021 la nueva Hilux ahora luce un frente totalmente nuevo es algo que ocurre por marcas pues cada 2 o 3 años las empresas se disponen a hacer los rediseños de cada vehículo en este caso la renuevan en totalmente en todas las versiones de la básica hasta la SRX en este caso es la de 6 velocidades en transmisión manual 4x4 todas las Hilux ahora incorporan el sistema de pantalla multimedia de 8 pulgadas es la más barata porque anteriormente la que se mantiene actualmente en el mercado pues lógicamente traía la pantalla de 7 ahora Toyota se enfoca en mostrarla en 8 pulgadas se actualiza el motor ahora de 2.8 litros con 204 caballos potencia totalmente nuevo los rediseños frontal aportan ahora un frontal más agresivo incluye mejoras tanto en electrónica así como en el turbocompresor y pasa de 177 a 204 caballos potencia con 4 cilindros en las versiones transmisión manual que estamos probando un 420 Nm de torque entre las 1400 y 3400 revoluciones por minuto recordemos que casi haciendo una comparación de la Hilux hacia lo que es la Amarok que trae creo que son 250 258 pero que acá entonces en la Amarok sería con 6 o si no me equivoco pierdan la memoria serían de 6 a 8 cilindros si hablamos del consumo no es el peor si lo medimos con los competidores es seguro que la cifra van a ser un poco más elevada en el caso del Hilux sería en ciudad con 2 perdón 12.02 litros por 100 kilómetros en autopista te está entregando a 100 kilómetros te estaría consumiendo 6 puntos y 6.7 litros por cada 100 kilómetros un consumo que lo veo yo diría un poco bastante radical adentro encontramos un equipamiento casi totalmente que se mantiene de la Hilux desde la versión anterior casi se ha mantenido similar algunos cambios ahí que se han hecho que encontramos que sería lo que es la pantalla ahora lo que es el equipo de sonido es lo que se le ha hecho mejoras y por lo decir lo que son los sujetadores frontales adentro la cabina ahora son 8 anteriormente solamente eran 4 así que eso lo encontramos muy bien y positivo por la marca toyota el volante ahora es también totalmente ajustable en altura y profundidad eso lo veo muy positivo también algo que si vemos que debemos criticar es que en la versión tope de gama de esta Hilux que sería la sr x 4x4 tanto en el manual como en automática pues no trae el espejo cortesía que encontramos tradicionalmente donde está el equipo de los parasoles o sea los protectores de sol eso hasta en un día se dan por decirlo lo encontramos acá yo creo que toyota debería enfocarse en eso así que es una crítica que encontramos ahí se trabajó en lo que es el confort de marcha para la Hilux a diferencia de otra picot la hilux sigue siendo la más saltarina esto también yo pienso que toyota debe mejorarlo porque es un vehículo regionalmente que para latinoamérica está posicionado muy bien y que compite a gran escala con lo que la amaro la nissan frontier el y sus sublimax así que si tenemos rivales que también se venden muy bien en nuestros países yo pienso que toyota debería enfocarse un poquito más en hacer estas mejoras para que esté a la altura porque es uno de los que mayormente encabeza la lista de ventas para panamá así que yo pienso que debería ofrecernos un poquito más en esta parte buen confort de estabilidad algo criticable es a la hora de un estacionamiento no es de la mejor segura y lo hemos estado viendo tanto en vídeo como en pruebas físicas así que cuando estacionas la hilux el giro de entrada hacia el estacionamiento por supuesto podrías pegarle fácilmente a otro vehículo porque en esa parte no sean aún enfocado todavía en crear ese tipo de confort que el cliente busca el desempeño de la nueva hilux es en la mejor en cuanto el manejo fuera de autopistas positivo y no hay nada que criticar absolutamente porque de hecho es así en seguridad el freno autónomos nos encantó y lo vemos súper bien por toyota con cinco estrellas en el cap de seguridad en choque lo vemos como una de las mejores más segura por supuesto que sí porque si no fuese así en panamá no tuviera en una lista principalmente de que es el vehículo que más se vende en cuanto a lo que es para clientes comunes empresas digamos que es una de las flotas más grandes que existen ahorita mismo en panamá la toyota hay así que muy bien recomendada encontramos muy buenas cosas positivas en este carro no tengo muchas cosas de criticarle porque lo conozco de hace rato lo he visto lo hemos estado probando así que la hilux cumple con las expectativas que todo cliente quisiera tener así que amigos esperamos que este vehículo llega a panamá prontamente verlo en nuestras calles y por supuesto entonces haremos un nuevo vídeo soy mario gil suscríbete a nuestro canal objetivo 507 para que disfrutes de más contenido de más vídeos y por supuesto de mucha información generalizada así que activa la campanita darle like a nuestro vídeo y esperamos tu suscripción nos vemos en el próximo vídeo